Fueron hallados dos cadáveres más desmembrados dentro de cajas de huevo en la colonia 3 de mayo, sobre la avenida Independencia y la calle 5 de Febrero. Las cajas se encontraban selladas con cinta canela. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal, de la estatal y de la fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas.